Quiero que reciba con un fuerte ruido a mi invitada de lujo, Naomi Preissler, un fuerte ruido para Naomi Che. Estamos de gira, hey, 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 esto no termina, no, wow, esto no termina, estamos de gira, hey, hey, vamos, 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 vamos en su vida, oh, estamos de gira, hey, hey, esto no termina, no, wow. Estamos de gira, hey, 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 estamos de gira, vamos, 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 vamos en su vida, oh, estamos de gira, esto no termina, no, wow, estamos de gira, vamos en su vida, no, wow, estamos de gira, esto no termina, no, wow, hey, 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 de lindo viaje y cuando me despiertes te traje lo que habrá, con Ander MC se nos hace de día, llevan como tres días que no dormimos más, bailamos en slow motion en la fiesta y después en mi cama, nos regalan una tela atrás, dos saltamos, me desmayó y él me agarra, estoy re in love, re in love, estamos en gila, esto no termina no, no, esto no termina estamos de gira, vamos, 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 vamos en subida, estamos de gira, esto no termina esto no termina no, estamos de gira, esto no termina, hurra el flow, estamos de gira, esto no termina, hurra el flow, hurra el flow, estamos de gira con Naomi, no nos para nada, vienen sus amigas y mis homies, toda la manada, tenemos shitonic, birra fría, en la barra helada, empezar de madrugada, terminar pasó mañana, movamos slow, slow y en flama, no falta nada, acá no sobra flow, tiramos coordenadas, ella está hecho un bombón, yo le tengo ganas, esto me pega un montón, creo que tengo alas. Fuerte ese río para Naomi. Gracias gente, disfruten este hermoso día.